Trampics y Animics Amigos bienvenidos a un nuevo video Todos recordamos la escena mítica, icónica de la película de El Caballero de la Noche en la cual Bane quiebra la espalda a Batman De hecho, en el mundo de los cómics, Bane, este archienemigo del murciélago es conocido como el hombre que rompió al murciélago Así se le conocía a este villano Y ahora, dentro del mundo de las figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros tú puedes recrear esa escena gracias a la cantidad de articulaciones de las cuales están dotadas estas maravillosas figuras Reconozcámoslo Spin Master se apoderó del mercado Spin Master ha hecho lo que ha querido con la marca Hasbro ya que esta última al final de cuentas no solamente ya no dotó a sus figuras de nuevas articulaciones sino simple y sencillamente ya no produjo figuras la articulación de las cuales Spin Master dotó a sus versiones de pack a las figuras de The Batman logran hacer que las mismas sean tan versátiles como para poder hacer esto que tienes en pantalla y ya ni qué decir del personaje de Bane que a pesar de ser grande está dotado de articulaciones geniales tras la escena déjanos tus comentarios gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete y suscríbete